El presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha destacado que gracias a la ley de emprendimiento y empleo joven del gobierno, 46.000 jóvenes de la provincia se beneficiarán de las medidas de estímulo a la contratación. En este sentido destaca como una de las medidas estrella que el IVA se pague cuando se cobre y explica que empresas con menos de 2 millones de facturación podrán acogerse al IVA de caja, es decir, no pagarán este impuesto hasta que no cobren, siendo 40.000 los autónomos gaditanos que se podrían beneficiar con esta medida. Otras propuestas que se pondrán en marcha son la licencia Express y el Emprende 3 para que una empresa pueda constituirse en 24 horas, favoreciendo la agilidad al eliminar muchos trámites administrativos y burocráticos. El dirigente popular ha destacado que otra de las medidas que va a fomentar y estimular el emprendimiento son los incentivos fiscales como la deducción por reinversión de beneficios del 10% en el impuesto sobre sociedades, que según asegura beneficiará a 3.400 pymes en la provincia. Con esto el gobierno cumple una promesa electoral de las más importantes de su programa de gobierno y se trata de una ley integral, de una ley creemos muy completa, donde han intervenido nueve ministerios distintos. Por tanto, es una ley integral donde se abordan todo lo que significa el recorrido de la actividad emprendedora. A través de esos nueve ministerios se abarca todo el espacio, todo lo que significa la vida, inicio y desarrollo de una actividad emprendedora, desde lo que es la constitución de una empresa y su régimen fiscal, lo que es el apoyo a la financiación de ese proyecto empresarial, lo que son la mejora de las relaciones con las administraciones y la empresa y también incluso se regula lo que se denomina la segunda oportunidad. En otro orden de asuntos, Sanz ha negado tajantemente que el gobierno planee reclamar el dinero depositado en la cuenta de las aletas.